Hola a todos, mi nombre es Cintia Borja y quisiera contarles en este corto video un poco sobre cómo será este curso. ¿Qué deben ustedes esperar de este curso? Lo primero que deben saber es que este curso busca realmente crear una comunidad de aprendizaje. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que una persona es igual a una persona. Una persona puede llegar a tener muchísimas ideas, muy brillantes. Sin embargo, sabemos que al crear una comunidad de aprendizaje, juntar más de una persona, tenemos que uno más uno es tres. Si bien esto no tiene mucho sentido matemático, tiene sentido al momento de que cuando trabajamos en conjunto podemos generar muchas más ideas. ¿Qué significa eso para esta clase? Significa que nosotros realmente esperamos que ustedes aporten a la clase a través de participar. Constantemente que estén presentes, que participen en los foros, que discutan con sus compañeros, que hagan preguntas. Eso esperamos nosotros. ¿Por qué exactamente buscamos esto? Buscamos esto porque sabemos que de esta manera ustedes tendrán un aprendizaje mucho más enriquecedor y mucho más profundo. Y además aportarán a crear una comunidad que hará el aprendizaje más enriquecedor para todos dentro de la comunidad. Entonces, nosotros esperamos que ustedes no vean la clase como un repositorio de información. La información ya existe. Pueden buscarla en Google si desean. Creemos que esta clase sea mucho más que eso. Ustedes verán entonces en el aula virtual que tienen una diversidad de actividades en las que pueden involucrarse. Esperamos que realmente estén activos en todas estas actividades. Hay videos, hay pruebas, hay recursos de lectura, hay diferentes espacios en los que ustedes pueden colaborar, hay reflexiones. Y también tenemos foros de discusión y videoconferencias. Sabemos que la vida a veces es un poquito complicada y que cuesta lograr todas estas actividades externas. Por eso, si es que existe una semana en la que ustedes tienen dificultad, por ejemplo, en lograr todas las actividades del aula virtual, como los foros de discusión, esperamos que esa semana logren realmente estar muy activos en las videoconferencias. Y viceversa, si existe una semana en la que no pudieron participar en las videoconferencias, esperamos verlos constantemente activos en los foros de discusión. Lo ideal, sin embargo, es que logren todas estas actividades y que logren estar en los foros de discusión, en las pruebas, en las reflexiones y en las videoconferencias colaborando y trabajando todos en conjunto. Si es que necesitan cualquier cosa, necesitan cualquier apoyo, no duden en contactarnos, estamos aquí para apoyarles. Simplemente tienen que mandarnos un correo y les estaremos ayudando de la manera que podamos. Gracias. Chao.